La falta de un programa adecuado de movilidad tiene una relación directa con la baja productividad laboral porque los trabajadores destinan de tres a cuatro horas diarias al transporte, advirtió el presidente de la Coparmex, Adrián López. A las personas, a las personas y las vuelven menos eficientes. Como comentábamos, pues imagínate una persona que se tiene que trasladar tres horas al día en traslados precisamente, pues más las ocho horas de trabajo, pues obviamente es cansado. Comentó que la Coparmex ya trabaja en generar una propuesta para atender ese problema, en donde se requiere voluntad para señalizar, terminar algunas calles inconclusas, corregir señales. Como es mucha, no tengo un número exacto, porque estamos, es que te digo, hay algunas cosas que no requieren inversión, hay otras que sí, por ejemplo, aparte de la movilidad también sería el puente de la Nichupté, que es una inversión, creo que si no mal recuerdo son ochocientos millones, una cosa así. Entonces son muchos, son muchas las obras que se pueden hacer, pero te digo, hay unas que no necesariamente implican un desembolso o es obra menor. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vásquez.